¿Qué tal amigos de El Selfie Reportero por Impacto TV, canal 47 de Huancayo? Un saludo cordial para todos ustedes. Estamos en el estadio Miguel Grado de Alcallao, acaba de finalizar el partido por la Supercopa Peruana. Entre el grado de Pura, el Vídeo Nacional, 3 a 0, 7, del equipo del Grado de Pura, por 3 a 0, Atlético Grado de Pura. Nacional, los goles para el cuadro ganador, inicialmente Raúl Neira puso el 1 a 0, luego la anotación de parte del jugador Lazo, Cristian Lazo que puso el 2 a 0, tuvo la ocasión binacional de descontar por mediación de Sebastián Bularte para el uruguayo, que no tuvo la suerte de anotar. Finalmente, Jefferson Collazos anotó el tercero para determinar el 3 a 0, a favor de la representación del Atlético Grado. Expulsaron a los entrenadores, al entrenador y al asistente del Grado, a los hermanos Osegarra, al asistente Carlos y al entrenador Pablo, lo sacaron por inconducta dentro de la zona técnica. Con este resultado, logra el título de la Supercopa, el Grado. Justamente el Grado había vencido al equipo de Huancayo en este mismo escenario, determinándose que fuera campeón de la Copa Bicentenario. Veamos el resumen, también la premiación, y luego tendremos la presencia de los protagonistas de este único partido por la Supercopa Peruana. Desde el estadio Miguel Grado del Callao, el selfie reportero David Vargas Sol de Villa, gracias a Jazz for Play Perú, especialista en juegos infantiles. Llegaban a este encuentro con situaciones y papeles distintos, con un ligero favoritismo de parte del equipo que venía de ser campeón de la Liga 1 el año pasado. Nos estamos refiriendo a Binacional, versus un equipo absolutamente nuevo, con tres jugadores que vienen del ascenso. Pero después, yo creo que en el terreno de juego, demostraron esa superioridad, esa autoridad para llevarse este campeonato de la Supercopa Peruana, primera edición, de una manera convincente, y que dentro de los cánones futbolísticos nos tiene que dejar satisfechos este Vicente. Sí, lo primero que hizo el Grado es tener una solidez defensiva, y después, el primer gol que vimos, un gran gol con Negra, y este es de contraataque, el manual de la contra, con un Reyes que retrocede, con un lazo que se perfila, encuentra el espacio para el remate, al palo izquierdo, uno contra uno por un error de Tello, pero los errores hay que aprovecharlos, hay que sacarle ventaja del error del rival. Bien Grado, primero porque tuvo una defensa sólida, y después supo pasar de defender, atacar, con la menor cantidad de pases posible, Tello Barro. Lo que te manda es el contraataque, ¿no? Menor tiempo posible, cuando vemos aquí la repetición, del penal cobrado en favor de Binacional, lo que permitía que se acerque en el marcador, y en lo que era un partido, que lo miraba de lejos porque no generaba situaciones. Bien el arquero Medina, con ese recurso de utilizar la pierna izquierda, porque está totalmente jugado sobre la derecha. Y aquí, lo que decíamos, el mazazo, aquello que termina por dejarte en shock, y darle una moral distinta a un equipo, que ganando lo 2 a 0, encuentra la respuesta para convertir un 3 a 0 contundente, en lo que era ya la voluntad de manejar el partido. El primer título del año del Perú, la Supercopa Peruana de Fútbol, de manos de Genaro Niñán, director de la Federación Peruana de Fútbol, a Bernardo Medina. Atleta Inlondable Pica, campeón de la Supercopa Peruana de Fútbol. En su primera edición, temporada 2020, el primer título del año, le corresponde al representante de Tópera. ¡Felicitaciones Atlético Grau de Fútbol! 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 ¡Vamos a iniciar la conferencia de prensa del profesor César Vigevani, director técnico del Club Binacional! Bueno, ¿qué tal? Primero, buenas noches a todos. Lo primero que voy a hacer es felicitar al equipo campeón. Bueno, creo que tuvo una gran efectividad. La realidad es que en el segundo tiempo, creo que en total del partido, tuvo tres remates y tres goles. Un poco resumen lo del partido. Tuvo una efectividad al 100%. El segundo tiempo remató una vez al arco y nos hizo el gol. Era nuestro primer partido. Sabíamos que salir de una pretemporada muy corta de 10 días y jugar una final no era lo óptimo. Pero así se había planificado. Entonces, es muy difícil llegar a una final. Salimos hace dos días de la pretemporada. Pero bueno, creo que esto recién empieza. Estamos dolidos porque era un trofeo más para el club. Pero bueno, creo que le va a servir también a la institución para poder planificar las cosas de mejor manera. Estando en una final, la preparación tiene que ser con más anticipación. Ya le digo. Entonces, nosotros teníamos que priorizar o la final o lo que viene por delante. Entonces, se priorizó todo lo que viene por delante. Quiero decir en el trabajo, ¿no? Por ahí por eso al equipo hoy lo vimos que sintió esa salida de la pretemporada. Pero creo que más allá de eso, tuvimos la posesión casi todo el primer tiempo. Creo que el penal sí podía haber cambiado el partido. Y ya te digo, el rival tuvo una efectividad tremenda. Tres tiros al arco, tres goles. Nos servirá para aprender en todo lo que se nos viene que es muy competitivo, ¿no? Todavía tenemos mucho trabajo por delante, afinar un montón de cosas. Todavía es un equipo que hoy cuenta con 20 jugadores. Tienen que llegar más jugadores en la institución. Estamos en eso. Así que, bueno, nos iremos acomodando rápidamente con las exigencias que se le viene al club. Y afecta bastante. Afecta bastante porque, te vuelvo a repetir, tuvimos 10 días y ningún partido previo. Y el primer partido que hacemos es esta final. Afecta por ahí en priorizar cosas que se tendrían que trabajar de otra manera. Pero, bueno, tenemos una semana más por delante para el inicio del campeonato. Y, bueno, después para la Copa hay tiempo. El tema es ajustar todo para el inicio del campeonato, ¿no? Que creo que es lo más apretado. Y yo creo que, más allá de lo que usted marca, que está bien. Pero esto es de resultado y Grau fue efectivo. Llegó tres veces, hizo tres goles. Entonces, hay que aceptar. Nosotros no fuimos efectivos, como usted dice. Antes del primer gol tuvimos dos claras. Después del gol de ellos volvimos a tener otra más clara. Nos hacen el segundo gol. Penal, lo erramos. Pero el fútbol es efectividad. No es de lamentos. Así que, por eso hay que felicitar al club campeón. Que fue 100% efectivo. Después se defendió bien. Y, bueno, nosotros... Primer partido de salida de pretemporada. No tuvimos posibilidad casi de hacer futbolante. Entonces, bueno, no es excusa. Hay que aceptar la derrota, felicitar al rival y mirar para adelante. No, no. Sí, es la reciente. Es un juvenil. Pero no... El equipo todavía le faltan dos o tres incorporaciones que también ayuden a jerarquizar el plantel para lo que se viene, ¿no? Creo que en eso estamos. Hoy tenemos un plantel, como te decía antes, de 20 jugadores para dos campeonatos. Por eso todavía estamos ajustando todo eso. Corriendo un poco contra el reloj. Pero, bueno, por eso hay que tener la calma. No hay que volverse loco. A pesar de que duele perder una final, pero sabíamos también cómo llegábamos. Entonces hay que mirar para adelante. Eso es lo que hay que aprender de este partido. Vamos a sacar muchas conclusiones. Pero creo que tenemos muchas cosas importantes por delante para seguir trabajando y no perder un minuto, ¿no? Ahora tenemos que regresar a Juliaca, adaptarnos rápidamente a la altura de Juliaca y, bueno, y trabajar, trabajar y trabajar. Esto es así. Bien, ok. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy amables. El profesor Pablo Sehorra, técnico del Club Atlético Grau. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hay otras cosas que tenemos que, por supuesto, ir mejorando. Pero esa cohesión de grupo la vamos a ir ganando a medida que pasen los entrenamientos y, por supuesto, los partidos también. Sí, sí, porque Garcilaso, perdón, Binacional, es un equipo que también viene, por supuesto, de ser campeón nacional. Ha tenido también algunas variantes en su equipo, en su conformación, pero igualmente es un equipo de peso, ¿no? Lo que sí hemos tenido bastante claridad de cara a portería. Hay algunos aspectos del juego que tenemos que mejorar, lo que en la interna lo vamos a tener que analizar y, a partir de ahí, mejorarlo. Pero sí, en este caso, contentos con este primer triunfo, un título para el Grau y para todos los ciudadanos piuranos. Bueno, todavía falta bastante en el tema del juego. Has nombrado a algunos chicos que han quedado de la temporada pasada. En este caso, tenemos que intentar llevar todas sus características de cada futbolista a lo más alto, ¿no? Tenemos gente rápida, tenemos gente que juega bien al fútbol, tiene buen dominio, gente que tiene buen golpeo de media distancia. Todo eso lleva su tiempo y tenemos que aprovecharla al máximo, ¿no? El día de hoy hemos tenido unas contras importantes, unas transiciones rápidas que inclusive han terminado en goles y eso es importante, ¿no? Este partido también cae dentro de una pretemporada. En este caso, a la vez, también ha sido un partido por una definición y sacamos muchas conclusiones a partir del día de mañana. Es nuestro segundo partido recién en pretemporada, así que a seguir caminando, ¿no? Es importante este título, pero tenemos que seguir caminando, ¿no? Sí, de mucho, ¿no? De mucho, el hecho de siempre obtener un título es importante y más a esta altura, ¿no? Como hemos comentado, un equipo prácticamente nuevo, confeccionado con nuevos futbolistas y este, en este caso, obtener un título a esta altura, anímicamente para el grupo va a ser un envión importantísimo, ¿no? Es mucho mejor trabajar, por supuesto, a partir de estas situaciones, así que lo tomamos con mucha alegría y a la vez con que nos ponga también en el día para poder nosotros seguir superándonos. ¿Hay más preguntas? Ok, cerramos. Gracias. La verdad, bastante contento de iniciar el año así. Sabíamos que enfrentamos a un gran rival, un multinacional, el actual campeón. Y creo que sirve, ¿no? Sirve de mucho para ganar confianza, ir ganando minutos. Ya la semana pasada también habíamos hecho un partido contra Vallejo y sacamos un empate que al margen del resultado, el funcionamiento nos dejó bastante tranquilos. Y nada, vamos a prepararnos para llegar bien al inicio del torneo. Eso creo que va a ser vital para el campeonato. Hay que seguir trabajando, corrigiendo cosas. De hecho, tenemos aún poco tiempo de trabajo y creo que con el pasado de los días vamos a mejorar. Sí, bastante buena, bastante buena. Como bien dices, somos varios que recién nos estamos acoplando del grupo. Por ahí del equipo del año pasado se han quedado algunos jugadores. Pero en general creo que ha sido bastante buena la adaptación de todos, ¿no? Tanto los jugadores como el comando técnico y esperamos seguir en ese camino. Y hay que seguir trabajando, ¿no? Que sea un punto de partida para lo que viene. No quedarnos tranquilos con esto, no confiarnos ni nada. Y hay que seguir por esa senda de triunfo. Sí, lo primero hay que ir partido a partido, ¿no? Sabemos que va a ser un torneo bastante duro y hay que trabajar el doble para competir contra equipos que ya llevan, de hecho, bastante tiempo, ¿no? Bastante rodaje ya de años. Hay que trabajar mucho, estar bastante concentrados. Así que creo que cumpliendo esas premisas vamos a estar bien. La verdad que bastante satisfecho por lo hecho con el equipo. Sabíamos que enfrentábamos al Nacional con un equipo bastante bueno. Por suerte el grupo estuvo a la altura y se logró algo muy importante para el club. Muy tranquilo, satisfecho. Es una liga, yo sé, es una liga bastante difícil. Le trataremos de seguir por esta línea. La verdad que muy orgulloso de lo que han hecho mis compañeros. Creo que este es el camino. Sí, por supuesto. Siempre hay cosas que corregir, cosas que mejorar, pero también cosas muy buenas que venimos haciendo que hay que potenciarlo. Así es que seguiremos trabajando, seguiremos por este camino para tratar de llevar al equipo por buen camino. Sí, la verdad que sí. Yo soy uno de los que ha llegado muy contento y agradecido. Me han decidido de una forma excepcional, un excelente grupo. La ciudad también es espectacular, muy fanático. Hoy lo demostraron. Así es que va también para ellos este título. Esperemos seguir en la mejor manera para que la hinchada esté contenta. La verdad que muy contento. La hinchada, como decía, excepcional, espectacular. Esperemos que sea así durante todo el año y nosotros acompañemos con buenos resultados. A prometerle. ¿Trabajo? Seriedad, compromiso con la institución y después seguramente lo lindo vendrá. Creo que la mayoría de la hinchada vinieron de Piura. No sé, creo que son 18, 16 horas. Así es que contentos. Nos han demostrado que van a estar con nosotros y una vez más para ellos este título. Gracias. Buenas medidas. Hasta aquí nuestra presencia en el estadio Miguel Grau del Callao. Para Canal 47, Impacto TV, el selfie reportero de los Andes, David Vargas Aldevilla. Les agradece su preferencia. Hemos llegado gracias a Jazz for Play Perú. Somos una empresa importadora de juegos infantiles. Atención municipios de todo el Perú. Clubes, gimnasios. Estamos para atenderlo. Visítenos en nuestra página web. www.jazzforplayperu.com De esta manera, cerramos nuestra presencia en el estadio Miguel Grau del Callao. Muy buenas noches. El bus del Grau se dirige rumbo al hotel. Vamos a ir a la tarde. Vamos a ir a la tarde. Vamos a ir.